continuando con la explicación de los chicos del semate de noveno grado vamos a explicar el numeral 1 que tiene que ver con el 1.9 auto evaluación de lo aprendido del cuaderno de ejercicio de la unidad 8 y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita ahora, resuelve y marca con una X la casilla que consideres adecuada de acuerdo a lo que aprendiste sé consciente con lo que responda como por ejemplo, si los chicos pueden desarrollar el numeral 1 van a marcar la X acá donde dice de que sí de lo contrario, si no lo pudieron hacer van a marcar la X acá donde dice no si estuvieron cerca de contestar van a marcar acá donde dice podría mejorar y si quieren poner un comentario pues que lo pongan, no hay ningún problema ahora calculo media aritmética, mediana, moda y rango en serie de datos no agrupados por ejemplo, en la siguiente serie la que tenemos acá en nuestra pantalla ahora vamos a empezar primeramente a calcular lo que es la media aritmética pero antes de hacer el cálculo mi asistente que te parece si nos echamos el siguiente piquete y les explicamos a los chicos y chicas lo siguiente según lo que nosotros vamos a hacer a continuación vamos a ordenar los datos de menor a mayor según lo que nosotros tenemos acá y nos vamos a dar cuenta que el menor de los datos sería en este caso el 53 ese lo vamos a colocar primero luego sigue el 54 que lo tenemos dos veces lo colocamos luego sigue el 55 que lo tenemos solamente una vez luego sigue el 56 que lo tenemos también una vez lógicamente sigue el 57 pero si nosotros observamos no tenemos 57 por lo tanto vamos a continuar con el que sigue que sería el 58 que aquí lo tenemos una vez y luego nos vamos a dar cuenta nosotros de que por último bueno después del 58 sigue el 59 pero no tenemos entonces estaríamos pasándolo al 60 que aquí lo tenemos una vez y de esa forma nosotros estaríamos ordenando lo que son estos datos o sea esta serie ahora solo que queremos aclararle a los chicos de que para calcular la media media arimétrica no es necesario ordenar pero nosotros lo hicimos porque en la mediana si es necesario ordenar por esa razón lo hicimos de una sola vez que te parece mi asistente ahora y como vamos a calcular lo que es la media arimétrica bueno lo vamos a calcular de la siguiente manera a que nosotros digamos lo siguiente media arimétrica va a ser igual a que nosotros digamos a la suma de los datos o sea 53 y le voy a sumar 54 54 otra vez 54 55 56 58 y el 60 ahora luego lo vamos a dividir entre total de datos ¿cuánto tenemos? tenemos 1 2 3 4 5 6 7 entonces lo vamos a dividir entre 7 ¿qué te parece mi asistente? ahora luego ¿qué vamos a hacer? bueno pues venimos nosotros y vamos a efectuar dicha suma si empezamos 53 le sumamos 54 ese va a ser igual a 107 luego le sumamos ese 54 sería 161 luego le sumamos 55 sería 216 luego le sumamos 56 sería 272 le sumamos 58 sería 330 y por último le sumamos 60 me estaría dando 390 ahora entonces la media arimética va a ser igual esta suma es igual a 390 y lo vamos a dividir entre 7 ¿y esto a qué va a ser igual? bueno pues si nosotros lo dividimos entre 7 nos vamos a dar cuenta que eso va a ser igual a ¿cuánto mi asistente? veamos eso va a ser igual a 55 punto y lo vamos a dejar con centésima 71 ahí ahí lo tenemos y de esa forma nosotros estaríamos encontrando lo que es la media arimética de esta serie de datos ¿qué te parece si colocamos esta respuesta acá mi asistente pongámoslo por acá antes que se nos vaya la piscucha como decía mi abuelito por ahí ahora nosotros estamos trabajando con centésima o sea con dos decimales los chicos se darán cuenta que a la hora de efectuar esta división se darán cuenta de que en el caso aquí aparece otra cantidad decimal que es menor que 5 por esa razón este chico no lo podemos aproximar y lo vamos a dejar de esa forma trabajándolo con dos decimales por supuesto ¿qué te parece mi asistente? y de esa forma nosotros estaríamos explicando lo que es la media arimética ahora continuando con la explicación pues venimos nosotros y vamos a calcular lo que es la mediana ahora para calcular la mediana lo vamos a hacer de la siguiente manera como ya tenemos aquí los datos ordenados ajá ya tenemos los datos ordenados entonces y nos vamos a dar cuenta que tenemos cuantos datos veamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ahhh estaríamos hablando hablando de una mediana cuando la serie de datos es impar porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 7 es impar no hay que perder de vista eso entonces como se trata de una mediana cuando la serie de datos es impar entonces su cálculo lo podemos hacer así lo vamos a colocar de extremo a extremo y vamos a ir desplazándolo de esta forma nos movemos uno a la izquierda y uno a la derecha a la izquierda a la derecha y tenemos lo que es un dato central que en este caso sería el 55 por tal razón la mediana sería 55 que te parece mi asistente y de esa forma nosotros estaríamos explicando lo que es la mediana continuando con la explicación pues venimos nosotros y vamos a explicar lo que es en este caso la moda y no hay que perder de vista de que la moda para una serie de datos simple según la que nosotros tenemos acá se calcula de la siguiente forma a que nosotros digamos si nosotros observamos cada uno de ellos hay que identificar el dato que más se repite y en este caso nos vamos a dar cuenta de que el dato que más se repite en este caso en esta serie sería quien sería el 54 porque lo tenemos dos veces lo tenemos dos veces mientras que este lo tenemos una vez una vez una vez una vez una vez como este lo tenemos como dos veces o sea es el dato que más se repite en esta serie por lo tanto la moda sería en este caso el 54 ¿qué te parece mi asistente? y para terminar de explicar ya lo que es el numeral uno y esperamos que los chicos de noveno grado estén pendientes del canal porque vamos a completar las temáticas que hicieron falta dentro del cuadro de ejercicio vamos a calcular lo que es el rango y ya sabemos que el rango se calcula de la siguiente manera a que nosotros digamos el dato mayor tenemos que restarle el dato menor entonces tenemos que identificar quien es el mayor y quien es el menor de la serie que tenemos acá sencillo entonces el rango sería quien es el dato mayor sería aquí lo tenemos es el 60 le vamos a restar el dato menor que en este caso sería el 53 y nos vamos a dar cuéntame asistente según lo que nosotros observamos ahí en nuestra pantalla y los chicos se darán cuenta allá en su casita de que al efectuar esa resta les va a dar prácticamente 7 por lo tanto el rango sería en este caso 7 ahora como ya encontramos cada uno de ellos y ya completamos la tablita podemos decir nosotros entonces lo siguiente no hay que perder de vista que si me decía calculo media arimética bueno aquí lo tenemos que sería este aquí me lo dice mediana aquí lo tenemos moda aquí lo tenemos y rango aquí lo tenemos ya completamos lo que es la pregunta y de esa forma pues nosotros estaríamos contestando lo que es el numeral 1 ahora como lo pudimos hacer verdad mi asistente entonces vamos a marcar la x acá donde dice que si lo pudimos hacer bueno pues te gustó el video dale like y compártelo si todavía no te has suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao